La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos identifica. Está compuesta por un rectángulo dividido en tres franjas verticales del mismo tamaño y de colores verde, blanco y rojo, con el escudo nacional en el centro. La bandera mexicana ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de su historia. En 1810, cuando el pueblo se levantó en armas, la bandera que utilizó Miguel Hidalgo fue un lenzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe que tomó de la iglesia de Atotonilco. En 1814, la bandera que acompañó a José María Morelos era un rectángulo de color azul con otro de color blanco. Este último tenía en el centro un águila coronada que posaba sobre un nopal encima de un puente de tres arcos, con las iniciales Viva la Virgen María. Para 1821, la bandera trigarante que se elaboró conforme al plan de Iguala tenía los colores blanco, verde y rojo. Estos estaban colocados en franjas diagonales que representaban las ideas de religión, unión e independencia. En el centro de cada franja había una estrella. A partir del 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide decidió que el orden de los colores de la bandera serían verde, blanco y rojo, con franjas verticales figurando en el centro la imagen de una águila coronada. En 1823, el Congreso Constituyente Mexicano decretó que el escudo sería el águila parada sobre un nopal, agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado que el pueblo azteca dio a esos elementos. En 1934 se crea el Día de la Bandera Mexicana y se celebra cada 24 de febrero. Esta festividad fue oficialmente reconocida en 1940 por el decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río.